El DJ de acá de la zona es como un poquito bajo, porque resulta que la zona es residencial. Espera, repite la pregunta. Es demasiado ruido. A esta hora todavía es pasable, pero ya 11, 12, 1 de la mañana puede ser un poco de contaminación para el sonica. ¿Cómo? En algunos casos son un poquito altos, pero es que se debería regir como que todos tengan un sonido estándar. La ciudad de Medellín es el distrito cultural y de entretenimiento, además turístico. Pero les voy a contar qué problemática existe detrás de todo esto. Y es la falta de control del ruido de los establecimientos nocturnos. Aquí les cuento por qué. Hemos venido recibiendo una serie de denuncias por parte de habitantes de la ciudad de Medellín que nos cuentan que hay un exceso de ruido en establecimientos de comercio nocturnos que hay cerca a sus residencias. Nosotros nos hemos dado a la tarea de visitar esos lugares que recibimos en esas denuncias, constatamos y verificamos que en efecto los comerciantes no están cumpliendo con la norma. Y esto genera una molestia y unos problemas que afectan la convivencia ciudadana, al punto que hasta el día de hoy hay aproximadamente siete muertes ocasionadas por esas riñas que se presentan en los diferentes barrios de la ciudad de Medellín por intolerancia al ruido. Nosotros realizábamos algunos eventos masivos acá en nuestro establecimiento, el cual estaba afectando a algunos vecinos de nuestra comunidad. Entonces ellos se dirigieron a las autoridades competentes para demostrarles su inconformidad. Nos sentamos con ellos, pero al principio no pudimos llegar a ningún acuerdo por parte y parte. Entonces en este momento la doctora Carrasquilla tuvo una intervención para todos los establecimientos de la ciudad. Estamos presentando ante la Secretaría de Medio Ambiente, ante la Secretaría de Convivencia y Ciudadana y las inspecciones de policía las respectivas denuncias para que ellos inicien esos procesos abreviados y se pueda controlar el uso del ruido. Estuvimos recientemente en el sector de Provenza donde se hizo una reunión de seguridad. Precisamente el tema era el ruido, que ellos puedan seguir prestando ese servicio de entretenimiento que es muy importante para la ciudad, pero que también no perturben la paz de los ciudadanos. Entonces llegamos a un acuerdo en que se va a moderar el ruido, que se van a instalar espacios de insonorización en cada uno de sus establecimientos de comercio para que no se perturbe la tranquilidad. Recientemente recibí la visita en el Consejo de un joven, Esteban. Él tiene un establecimiento de comercio que queda en el barrio Robledo el Diamante y con él acordamos realizar unas mesas de trabajo en la Comuna 7 y en el sector de Robledo para precisamente concientizar a cada uno de estos comerciantes y a la ciudadanía que la convivencia es mejor que los problemas. Llegamos a la conclusión de poder crear la primera mesa de trabajo para todos los comerciantes de la ciudad. Creo que esto es una iniciativa muy positiva no solo para nosotros, sino que para que busquemos que todos los medellinenses podamos llegar a una sana convivencia durante el día, la noche y la tarde que son los horarios en que más concurrido están nuestros establecimientos. Mi idea no es perjudicar a las personas que están generando trabajo y están generando empleo porque tras los establecimientos de comercio nocturno sobre la venta de los alimentos hay un gran número de personas que se benefician con el empleo. Mi idea es que podamos convivir en paz y que todos podamos estar en una armonía suficiente para que en los barrios donde hay presencia de establecimientos de comercio nocturnos o de comidas pues no se perturbe la tranquilidad y la convivencia de las personas que residen allí.